ser podcast esto es acontece que no es poco y yo soy nieves con costrina la que te lo cuenta en cuanto te descuides cada fecha esconde grandes historias minúsculas o no a veces guarda pequeñas historias con mayúscula aquí te dejo escuchando oye hoy no sé si deberíamos advertir sobre los peligros del fuego no recordar lo que nos dicen desde pequeñito cuidado te quemes no te quemes o o si me apuras advertir sobre otro peligro a un mayor que es el del fanatismo porque frente a eso no sé si nos preparamos tanto creo que deberíamos porque cuando una cabeza fanática se le pone algo entre ceja y ceja cuidado porque el incendio efectivamente puede ser gigantesco y quien dice incendio pues dice o vera exactamente el fuego se puede esquivar el fuego lo ves y lo esquivas sabes a los fanáticos no se te han metido dentro y ya sabemos dónde dónde están sobre todo los fanáticos en las religiones a ver si decimos que vamos a hablar de la hoguera de las vanidades pues muchos se van a ir con la memoria la película de brian de palma con tom hans bruce willis y melanie griffey fue en 1909 bueno pasó si hay con más pena que a mí me entretuvo a mí no me disgustó sí bueno pues la ponen a parir por todas partes a mí a mí me a mí no me disgustó nada me entretuvo sí bueno otros se irán a la novela del periodista tom wolf en la que está basada la película precisamente y con el mismo título la hoguera de las vanidades pero tom wolf a su vez se basó en un hecho histórico que se registró el 7 de febrero de 1497 que ya ha llovido ese día se produjo la más famosa hoguera de las vanidades digo la más porque hogueras de vanidades se montaron se montaron muchas eran unas fogatas que organizaban los cristianos fundamentalistas en florencia hace cinco siglos bueno pues para decían ellos acabar con la soberbia y los caprichos mundanos siempre quemando lo de los demás pero la hoguera del 7 esa fue una hoguera del copón esa no ha tenido parangón una performance que dejó a los florentinos boquiabiertos porque les quemaron sus objetos más preciados y todo porque a un monje dominico extremista pues iba a decir que se le fue la pinza no se le fue la pinza era así era malo no el monje era girolamo sabonarola era un predicador de pico de oro que atacaba todo lo que se meneaba papas principios nobles ciudadanos de a pie lo que fuera o se estaba con él o se estaba contra él exigía que la vida de los cristianos y en concreto la de los florentinos estuviera regida únicamente por la austeridad y la oración para aplacar la ira de dios hace no mucho hablábamos de los jesuitas te acordarás portugueses que pretendían evitar terremotos achicharrando personas que hay personas que ellos llamaban herejes no montaban autor de fe que en realidad eran patíbulos para para asesinar no bueno pues sabonarola quería quemarlo todo para acabar con el pecado objetos lastivos como adornos del pelo pelucas bolsos zapatos perfumes a este tío lo dejaba solo en el corte inglés y le pega fuego todo todo el corte inglés no y bueno y no 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 me extraña porque para mirarse para él en un espejo era pecado también lo entiendo porque había que ver al tal sabonarola vaya vaya careto oye a ver si me puedes traducir esto de la hoguera de las vanidades pues a lo mejor lo he entendido mal vale pero que tiene de lastivo una peluca quiere decir claro que no es que la lastivia estaba en la cabeza de sabonarola que era una persona además despreciable no era un monje dominico en la florencia inquisitorial no que podría salir mal con este tipo si te parece conocemos mejor a este hombre y enseguida se entenderá todo todo lo demás por sus actos los conoceréis este hombre nació ya cabreado y luego ya se fue enrocando él solo en su propio enfado y se le puso un carácter de mil demonios no daba sermones echaba broncas pero pero tenía un tipo un tipo un pico tenía un piquito de oro y como buen dominico era un embaucador y alcanzó una fama alucinante como predicador esto es cierto en muy buena oratoria al principio sus esfuerzos sólo se dedicaron a devolver a la a la iglesia su sentido de pobreza de obediencia de castidad pero bueno que él solo se fue yendo arriba como los bravos en banderilla sabes voy yendo para arriba para arriba fue cogiendo confianza y ganando adeptos a base de decir salvajadas no sabonarola era como el hitler del siglo 15 no si viviera ahora en españa trabajaría con los abogados cristianos denunciando a lo loco por ahí no creyeron en florencia que sólo era un fanático pero se metió con el papa inocencio octavo y luego con el papa alejandro sexto con el borgia y se metió con los medici y acabó expulsando a los medici de florencia y haciéndose con el poder porque no creían que pudiera ser capaz de tanto y entonces los florentinos que no habían prestado atención a la que se les venía encima empezaron a enterarse cuando les exigió que sus vidas se rigieran sólo sólo por la austeridad cristiana y la oración para aplacar la ira de dios pero austeridad en florencia en la capital y centro del renacimiento es que esto era una locura poco contradictorio no claro totalmente no instaló instaló la tiranía cristiana convirtió florencia en una dictadura clerical su único objetivo era acabar con el pecado pero que para el pecado era cantar y bailar y mirarse en un espejo y reír era pecado y así es como llegamos al 7 de febrero de 1497 ahí es cuando los secuaces de sabonarola su terrible guardia negra se llamaba aporrearon eran una especie de guardia hitleriana voluntarios no pues aporrearon las puertas de todas las casas de florencia no dejaron ni una y exigieron la entrega de todo lo que ellos consideraban que incitaba a la vanidad tampoco lo pidieron por favor entraron y lo cogieron los florentinos estaban en pleno carnaval y todos tenían preparados sus disfraces sus máscaras sus pelucas la temible guardia negra de sabonarola arrasó con todo además de espejos peines cosméticos ropas suntuosas perfumes adornos tableros de ajedrez juegos de dados también todo 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 y también se requisaron todos los libros que no fueran la novela y toda la novela la biblia y todas las obras de arte que no fueran religiosas y todas las partituras que no fueran de música sacra por supuesto y todos los instrumentos musicales que pilló sabonarola convocó a los florentinos luego después de quitarles todo les largó una bronca monumental y todo aquel botín se acumuló en distintas pilas en la plaza de la señoría es la más famosa de florencia ahora está siempre hasta arriba de turistas y donde además se puede ver una placa en el pavimento de la plaza que recuerda las hogueras de las vanidades pero esto de las hogueras es un invento del tipo este de sabonarola o ya se hacía en otros lugares no el copyright desde otro cura en el sabonarola mejoró el marketing bueno lo hizo más lo convirtió en lo convirtió en un en un show no en un espectáculo la costumbre de de quemar objetos que los curas consideraban pecaminosos en una hoguera para simbolizar el triunfo del bien sobre el mal ya lo conocían en florencia desde principios del siglo 15 se lo inventó otro otro fraile bernardino de siena se llamaba este hombre no si este era franciscano este no era dominico no por cierto que patrón de tres o cuatro pueblos de españa ellos sabrán lo que han puesto porque era un pirómano pero bueno no sé cómo se puede poner un pirómano de patrón de algún pueblo san bernardino de siena bueno bernardino tenía dos obsesiones quemar objetos que él consideraba vanidosos y la sodomía también sí no porque le gustara pero no paraba de dar la turra contra la sodomía que es lo que suelen hacer los que no han salido del armario el hombre esto lo llevaba mal pero bernardino de siena no iba a roma a quemarles a los papas los espejos y sus fondos de armario con sedas terciopelos y pieles de al niño tampoco iba a decirle a los papas sodomitas que dejaran a sus novios no siempre contra la plebe siempre contra contra el de abajo no porque es la manejable la plebe es la manejable pero las hogueras de bernardino eran relativamente modestas comparadas con las que organizaba sabonarola no cuando los florentinos quisieron darse cuenta de que a quien habían estado votando con entusiasmo un fanático que puso la política al servicio de la religión pues hombre ya ya fue muy tarde no y la hoguera de las vanidades del 7 de febrero de aquel martes de carnaval que era fue la gota que colmó el vaso se sabe además exactamente cómo fue porque la descripción la dejó por escrito otro otro dominico pero por lo que has dicho tú antes debió ser enorme la hoguera se requisaron tantas cosas en toda florencia además tremenda fue tremenda era gigantesca era lo que lo que hicieron fue lo que sabonarola lo que organizó fue una pirámide de ocho caras de 20 metros de alto 20 metros en entonces y lo que hizo fue dividirla en distintas en 15 alturas en la primera altura había y leo de las extranjeras preciosísimas pero llenas de figuras impúdicas como los círculos del infierno igual delante sí sí pues así pero que como él todas estas cosas las tienen en su cabeza sabes pues es que acaban viendo lo que no hay en otra altura pusieron retratos de mujeres florentinas y de otros lugares hechos por excelentísimos artistas cuentan que dicen que el propio Botticelli que era seguidor de sabonarola arrojó él mismo a la hoguera algunas de algunas de sus obras en otra altura pusieron objetos que tenían que ver con el juego pues los dados o que te ha llamado la atención antes los tableros de ajedrez las cartas todo eso todo esto también era vanidoso en otra grada pusieron pelucas barbas postizas trajes de carnaval un poco más arriba en otra altura dedicada a vanidades de las mujeres pelucas también pero sólo de mujeres y perfumes y otros objetos lascivos dijeron y encima de todo esto instrumentos musicales y encima de todo esto pinturas y esculturas y encima libros de poetas llenos de lascivia como eran petrarca y bocacho claro por supuesto y ya arriba 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 del todo como si fuera la estrellita del árbol de navidad pusieron una figura demoníaca y monstruosa que era la que representaba el carnaval todo esto se organizó un carnaval por algo no por eso para fastidiar el carnaval de florencia previo a pegarle fuego a todo esto hubo una procesión claro siempre con iba adelante una estatua de un señor clavado en una cruz cantos religiosos y tal y mientras todo ardía repicaron las campanas de toda florencia mientras y ahora vuelvo a abrir comillas ascendían las llamas al cielo y todas las vanidades fueron consumidas por el fuego es muy bonito todo esto que es muy bonita la religión no me digas que no las hogueras en la en la plaza de la señoría la verdad prendía muy bien echaras lo que echaras también te digo porque en esa en esa misma plaza acabó ardiendo el propio sabón arola un año después esta historia me la guardo para su momento que es muy bonita y porque a él no lo ha chicharraron por vanidoso lo ha chicharraron por plasta Música Si llega a conocer a Jerry y Luis le da un parraque y escuchar esta canción todavía más Lo quema a Jerry, a su gran bola de fuego y a todos, vamos Un beso a Nieves, hasta mañana A otro para ti, chao Suscríbete, acontece que no es poco Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify iVoox, Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde